En nuestro mercado inmobiliario uno de los faltantes más fuertes que se nota últimamente es los departamentos de dos dormitorios y tres dormitorios en alquiler, como así también el departamento de un dormitorio. Es un faltante bastante fuerte que estamos necesitando. Espero que aquellas personas que tengan este tipo de producto y no lo tengan alquilado, sé que son varios, sabemos que son varios en el mercado, pudieran acercarse a la inmobiliaria María Bauer Propiedades mostrándonos lo que pueda tener de vivienda, lo que pueda tener de departamento para que nosotros también podamos responder a la demanda que hay con respecto a vivienda. Estamos acá en María Bauer Propiedades aguardando todo tipo de mercadería que tiene que ver con bienes inmuebles, pero en particular hay una fuerte demanda con respecto a los alquileres, por lo tanto aquel que tenga un alquiler, cualquier tipo de inmueble en alquiler que se acerque a nuestras inmobiliarias, a María Bauer Propiedades, a los efectos de que lo podamos poner rápidamente en la grilla en el mercado y alquilárselo. ¡Gracias! ¡Gracias!